Marcella Mey, venganse para Cui. Hoy nosotras éramos colegas con la Mey. Sí. Con las letras de promociones. Sí, también fuimos promotoras y fuimos modelos. Bien. Sí, pues. Aquí estamos. Oye, tenemos pizarra y todo. Mira qué académica nos hemos vuelto. Hoy vamos a hacer una clase magistral. Ok, tipos de cuerpo. Y para cada tipo de cuerpo, la falda que le corresponde le sienta mejor. Así es. Vamos a hablar sobre la falda, que es la prenda más sensual para las mujeres. Y la verdad es que todas pueden usarlo. Da lo mismo el cuerpo que tengo, lo importante es que sepan qué tipo de cuerpo tienen para elegir la correcta. Perfecto. ¿Cuántos tipos de cuerpo encontramos allí? Mira, aquí tenemos cinco tipos de cuerpo y cada una se va a ir identificando. Ustedes podrían también identificarse. Ok. Tenemos el primero que es frutilla. Es como pechugona, ¿no? Pechugona con poca cadera. Exacto. O triángulo invertido, también se le conoce con ese nombre. Ok. Es como cuerpo de nadadora. Hombros bien grandes y angostitas en las caderas. Pero pechugona tiene que ser como yo. No necesariamente, fíjate, como ancha de arriba, pero no necesariamente pechugona. Ok. Como pilar o rectángulo. Alguien que tiene poquitas curvas. Simétrico. Simétrico. Poca cintura, ¿cierto? Más o menos igual de arriba que de abajo. Es igual, no es tan malo, creo yo. Porque es preferible, antes de ser como absolutamente asimétrica, mejor tener los hombros alineados con la cadera. Y ese cuerpo puede estar presente tanto en mujeres delgadas como más anchitas, porque pueden ser rectas en las dos maneras. Y ese pilar es con o sin cintura. ¿No tiene que ver la cintura? O si es recta, sin cintura. El pilar no tiene, no tiene. No tiene cintura. No tiene cintura. Ya, ok. Es cuando es rectita completa, así. Alineado no solo a los hombros, sino también la cintura. Ok. Después tenemos reloj de arena. Bien pura y línea. ¿Este es como el yaguita? Yaguita, exacto. Ya, perfecto. Tiene una cintura chiquitita y por lo tanto se le ven las caderas más grandes. Aunque no las tenga, tiene la cintura tan chica y de arriba también es más grandecita. Ok. Pero este, el reloj de arena, es como el cuerpo óptimo. Ok. El soñado de todas. El ideal. El ideal, pero el que menos hay. Hablando... Sí, bueno. Pero tú, al menos que te hagas esclava. Sueñe nomás porque no lo va a tener nunca. Oye, al menos que te hagas esclava de las fajas esas que no te dejan comer, no te dejan respirar, no te dejan nada. Pero tampoco te sacan cintura. O sea, te sacan cintura mientras la tengas puesta, pero después te la sacas. Después se esparrama todo. Después te conviertes en pera. Claro. Pera es ancha de abajo, caderas grandes y de la parte superior, angostita. O sea, tiene los hombros angostitos, poquito busto, pero de abajo es más grande. Al revés de la frutilla. Exacto. Exactamente al revés. Perfecto. Y el manzana es bien parecido a este, ¿no? Al revés de la frutilla. Mira, la diferencia es que el manzana es redondita de toda la parte superior de todo su tronco, entonces no tiene cintura y por lo general tiene poquita cadera, pierna flaquita y las extremidades, los brazos y las piernas son flaquitas. Perfecto. La diferencia con la frutilla es que la frutilla, perdona, que la frutilla tiene, se le ve como más cintura porque es como va así, en cambio la manzana definitivamente no tiene. Bueno, entonces si ya se identificaron chicas en su casa con el tipo de cuerpo que tiene, cosa que se mira al espejo y lo vea para usted solita. Un poco de criterio, eso sí, ¿ah? Claro. Sea honesta. Claro, sea honesta. Ahora Claudia nos va a dar como los tips para desarrollar el mejor, para sacar el mejor partido, sea cual sea nuestro cuerpo. Así es. Y específicamente para usar faldas. Ok. Porque una cosa es el tipo de cuerpo que tenemos y otra las piernas que tenemos que son muy importantes en la fase. No menor, no menor. Perfecto, vámonos con... Vamos a ver un primer ejemplo. Aquí tenemos un cuerpo de pera. Hola. ¿Cómo estás? Hola. Hola, bonita. ¿Por qué tiene el cuerpo de pera? Porque ella es mucho más ancha en la parte de las caderas que en la parte superior. Entonces tiene... Y tiene cinturita. Hombros más angostos y tiene harta cinturita. Entonces, si se fijan, es como un triángulo, pero claro, un triángulo perfecto. Entonces, ¿qué falda le pusimos a ella para favorecer su tipo de cuerpo? Esta es una falda tubo, pero con pieles. Suelta. Exacto. Perfecto. Porque estamos acostumbrados a las tubos que son apretaditas, ¿verdad? Y esta es una faldita tubo, pero sueltita. Exacto. Y la falda tubo no tiene por qué ser necesariamente tan ajustada. Existen opciones como esta que es muy favorable porque en la cintura, si se fijan, ella tiene la cintura pequeña, pero le queda perfecta en la cintura. Y en la parte de las caderas le da amplitud. El pliegue le permite que todo su cuerpo esté ahí tranquilamente. Sin apretujar. Y es bueno que le marque harto aquí en la cintura, ¿no? En el caso de ella, claro, como tiene bonita cintura... Porque tiene linda cintura. Se definen más las curvas. Está acá lo bonito de su cuerpo. El tipo de pera, el tipo de cuerpo que tiene figura de pera, que falda no debería usar por ningún motivo. Mira, nosotros siempre tenemos que pensar en las compensaciones. Ok. Entonces, para compensar una cadera ancha, deberíamos tender a usar colores más oscuros o de un solo color. No le favorecería si la falda, independiente del modelo que sea, tenga flores, por ejemplo. Ok, perfecto. Unas flores muy grandes o esas líneas horizontales. Porque lo que va a hacer es agrandar la parte que queremos disimular y compensar. Entonces... Le queda linda, dale. Le queda linda, linda, linda. Si a esto le queda linda, este es un color... Es como tiene un pequeño jaspiadito, pero es como un color completo. Y además le pusimos medias negras y zapato negro para estilizar sus piernas. Ok. Ella me decía en camarín, es que yo tengo las piernas un poquito gorditas. Claro. Oiga, Claudita, vamos a revisar un tuit porque nuestras amigas están participando. Y Maripito Bar dice lo siguiente. Yo soy una pera bajita y amo las faldas largas y los... ¿Ketters? ¿A la cintura? ¿Ketcha? ¿Qué es eso? ¿Ketters? ¿Sketters a la cintura? ¿Estoy bien? Bueno, primero dinos qué son los sketters. De repente un tipo de cinturón, no cacho, o faja. ¿Qué amo aquí? Amiga, cuéntanos qué es eso que te pones en la cintura. Y ella pregunta si está bien. ¿Le gustan las faldas largas, aunque tenga el cuerpo de pera? Sí, claro, está bien, porque ella lo que logra con una falda larga es que la parte de abajo... La larga. Exacto. Ahora, depende también lo que hablábamos antes, el estampado, el color... Allá. Y a dónde use la cintura, porque... Exacto. ¿Tiene que ser a la cintura? Tiene que ser a la cintura. ¿O a la caderita? A la cintura, porque si usa la falda a la cadera, lo que hace es ensanchar aún más la parte de abajo. Ah, entonces... Quizás está bien que se ponga, yo creo que Sketters debe ser como un cinturón grueso, una cosa así. Sí, me tinto. Mira, tenemos una palabra nuevo si nos cuentas de qué. Tenemos otro Twitter que justamente nos está ahí, dice, enredada. Yo soy gordita, cuerpo triangular y corta de pierna. ¿Cuál sería mi falda? Cuerpo triangular. ¿Cuál es la pera? ¿Cuál es la pera? ¿La pera, justamente? El triangular, bueno, sí. Sí, puede ser eso, puede ser el triángulo invertido. ¿Qué decía que era gordita? Sí, sí, y de pierna corta. Mira, ¿qué te parece que veamos el triángulo invertido? Porque a lo mejor está hablando de ese triángulo y así pasamos al otro cuerpo. Perfecto, perfecto. Veamos el triángulo, hay dos tipos de triángulos. Puede ser pera o puede ser el triángulo invertido, que es la frutilla. Entonces, ¿aquí cuál estamos viendo? Aquí este es el triángulo invertido, que es el cuerpo de nadador. O sea, hombros anchos, la parte superior es mucho más ancha que la parte inferior. Ella, por ejemplo, tiene poquitas caderas. Entonces, le pusimos una falda acampanada. Eso es como tipo A, que es mucho más ancha en la parte de abajo. ¿Y si eres bajita, igual te funciona? También le funciona. Perfecto. Y si es bajita, puede usarla quizá un poquito más corta, no tan larga. Perfecto. ¿El tema de la campana es como hacer el mismo espacio aquí que el ancho de los hombros? Exacto, por la compensación. Exactamente. Eso es lo que hay que pensar. Añadirle volumen a esto. Claro. Como la parte de abajo es más angosta, nosotros queremos ensancharla con un efecto óptico. Oye, Claudio. Que lo logran las flores. Y también el diseño, que es la forma de... Te quiero preguntar, para sacarle mayor partido, ¿este tipo de falda debería ir como ajustada a la cintura o más abajito como la usa ella, que le cae como un poquitito más a la cadera? Mira, en este caso le pusimos ahí porque si elegíamos una muy a la cintura, como ella no tiene tanta cintura, mira, si te fijas, se ve, mira cómo se ve, le corta mucho el talle, se ve muy corta de aquí. Entonces, la ponemos un poquito más ahí, crece esta parte de acá y visualmente se ve mucho más armónica. Ok, perfecto. Entonces, le dejas mucho más espacios al tronco. Más espacios a la parte del tronco porque ya... Exacto. Vamos a revisar el siguiente tuit, Claudita. Presta atención. Dice lo siguiente. Yo tengo el cuerpo de reloj de arena, amiga, qué bueno. Y a veces es un dilema porque la ropa te desproporciona con facilidad. Seguramente es lo que quiere decir. ¿Tienes algún consejo para ella? No nos respondas todavía. No vamos a una pausa comercial chiquitita. Y ya volvemos con Claudia Arnelo, Marcela Bacarese y mucho más aquí, Mujeres Pobres. Ya volvemos. ¿Qué tipo de falda que te conviene según tu cuerpo? Quedó pendiente un tuit de nuestra amiga que vamos a revisar a continuación para recordar. Andrea dice lo siguiente. Yo tengo cuerpo de reloj de arena y a veces es un dilema porque la ropa te desproporciona con facilidad o se desproporciona con facilidad, no sé. ¿Qué recomendación le das a un cuerpo de arena, Claudita? Veamos justo la modelo que viene con su cuerpo de reloj de arena. Dijimos que es muy acinturada, más ancha y más ancha la parte superior y en las caderas. O sea, un cuerpo perfecto en realidad. Yo creo que de desproporcionada, nada. Y es difícil echar a perder un cuerpo así. Ya, entonces, ¿qué tipo de falda le sienta mejor y cuál no le favorece tanto? Lo que queremos destacar es su figura. En el caso de ella, elegimos una falda tubo, pero es la versión ajustada. Y además con un estampado que ella se lo puede permitir porque en realidad hay que alejarse del estampado cuando uno no quiere ensanchar mucho las caderas. Pero ella tiene unas caras bonitas y encuentro que lo que hace es resaltar su figura. Entonces, un modelo como este, que es ajustado, creo que está muy bien parada. Entonces, el reloj de arena se permite el estampado, se permite el tubo, se permite todo ajustado. Se permite todo. ¿Las líneas horizontales y verticales se las permite también el reloj de arena? Sí, también. Todo eso. Todo se lo puede. No se vayan, señorita, porque tenemos otro tuit. A ver qué nos dice la amiga, Mariela. Mariela nos dice, hola, las veo todos los días y quedé como Pilar después de ser mamá. Por segunda vez, mido 1,57 y estoy pesando 70 kilos. Ayuda. ¿Cómo podemos...? Ayuda a mí porque el cuerpo va cambiando. Tú también me dijiste que te había cambiado después de tu guaguita, ¿viste? Y los flacos de sostén y todo. Ahora está como, cambia todo. Entonces, ahora está como Pilar, después puede volver a estar como reloj de arena. Así que es lo que tiene. Pero veamos un cuerpo recto. Tenemos una modelo que viene con una falda perfecta para un cuerpo recto. Pero disculpa, Claudia, porque me gustaría preguntarle a Marcela, ¿qué le podríamos recomendar a nuestra amiga? Como para volver a recuperar el cuerpo. Recordemos que tú tienes tres hijos y estás cada día más estupenda. No nos quiere contar. Ejercicio y nieve como perro. No te voy a contar. Yo creo que, bueno, todo el mundo sabe. La alimentación es un 70% y el deporte es un 30%. Y tomar mucha agua, por lo tanto. Pero no la dieta. Yo creo que hay que cambiar hábitos. Yo siempre he dicho el cambiar hábitos. Porque la dieta puede bajar de peso, pero después lo vuelves a subir si vuelves a tu mismo ritmo de antes. Exactamente. Y lo más hábitos, eso lo podríamos hablar otro día. En este caso, la genética, la buena alimentación y el ejercicio. Y paciencia, ¿sabes tú? Después que uno tiene un nico, tiene que esperar un cierto periodo para que el cuerpo se reajuste de nuevo. Y no presionarse porque hay que disfrutar el momento cuando uno tiene una agüita, relajarse un poquito del cuerpo y después ponerse la fila. Sí, señor. También creo. ¿Qué estamos viendo acá? Aquí estamos viendo una falda para un cuerpo recto. Estamos pensando, alguien que no tiene mucha cintura. Entonces, como queremos dibujarle en el fondo una cintura, lo que hicimos aquí fue poner este efecto. Dejar en la parte superior, un poquito aquí, ¿ves? Sí, sí, sí. Pusimos el cinturón acá y entonces aquí como que le estamos haciendo una cintura que en realidad no tiene. Claro, como un efecto visual. Claro, claro. Qué bueno, sí. Y decimos una falda larga que lo que hace es estilizar su figura y, bueno, además es de un color flúor bien fuerte porque como ella tiene un cuerpo recto, no importa que se ensanche hacia abajo. Marcela, ¿qué tipo de faldas utilizas? ¿Cuáles usas y cuáles no? A mí me cuesta mucho el cinturón aquí, bueno, como estás tú, Claudia, por ejemplo. Ok, con el vestido de tu mano. Porque yo cuento que se ve precioso a ti, pero me es difícil poner mi cinturoncito acá. Pero tú podrías. En el resto un cuento que se ve lindo, lindo. ¿Y cuento más de cosas a la cadera? Ya. ¿Qué tipo de cuerpo tiene Marcela? Marcela, yo creo que es como reloj de arena, no tan acentuado, ¿no? Pero ella tiene un cuerpo perfecto. ¿Tiene cintura? No, pero ahí me falta. Ah, bueno. O sea, si uno se quiere encontrar, siempre se va a encontrar. A todas nos falta o nos sobra. Mis hijas, mis hijas me dicen, mamá, se te derritió el pote y las pechugas. Ah, ya está, le digo yo. Y lo peor es que con la de abajo se derriten más. Cría cuervos, se derritan. Cría cuervos, se sacará luego. Marcela le dice, y es hereditario, así que cuando crees que te va a pasar lo mismo, maldito. No, sí. Pero, Claudia, las faldas largas, las puedes usar, ponte tú, a mí me encantan las faldas largas. Me encantan. Pero tengo el problema de que tengo el tronco corto y las piernas largas. ¿Se puede usar faldas largas en esa situación? Claro que sí. El tronco corto lo que tiene que tratar de hacer es, bueno, de alargarlo visualmente. Entonces, es bueno usarla no tan arriba, porque si no, se va a cortar, ¿no? Entonces, más hacia abajo, más a las caderas, puede ser. Tú lo podrías usar perfectamente a las caderas. ¿Viste? Las faldas largas, a mí me gusta que todas las mujeres se sientan con la libertad de usarlas independiente de su altura. Porque se cree que son solo para las mujeres altas. Y no. Y la verdad es que no. Ahora, tenemos una falda larga. Ay, perdón. Una falda larga arriba no puede ir con un plusón ancho. No, claro, porque se vería como un sapo. Claro, claro, no. Por eso, un poquitito de criterio que nos damos al este. Por eso, ella está. De la compensación. Oye, vamos a revisar un tuit. Ahora sí. Tuit. Nuestras amigas preguntan, consultan. Y Romy dice, si tengo las medidas de cadera busto iguales y cintura más pequeña, pero con hombro y espalda un poco más ancha, ¿qué figura es? O sea, en el fondo es simétrica de hombro y de cadera. Oye, está... Ya va. Tranquila. Tiene simetría entre caderas y hombro, pero tiene cinturita pequeña. O sea, yo diría que es como un reloj de arena, pero así como estrechita. Puede ser. Finalmente, ella pregunta, ¿qué tipo de figura es? Ya te va a contestar Claudia Arnelo. Ok, la amiga preguntaba lo siguiente. Tiene hombros y cadera más o menos alineados y tiene cinturita muy estrecha. ¿Qué tipo de cuerpo es? Entonces, bueno... Vamos a repetirlo. Si tengo la medida de cadera busto iguales y cintura más pequeña, pero con hombro y espalda un poco más ancha, ¿qué figura es? Púchame, me confundí. Es como un reloj de arena. Sí, es como un reloj de arena, pero... Yo diría que es un reloj de arena. Pero sin exagerar, una cosa así. Claro, claro, quizás no tan pronunciado, pero igual está dentro del reloj de arena, que es lo que decíamos que es la Marcela. Que es reloj de arena sin ser así una yayita, ¿no? Pero ella tiene su... Proporcionada. Está proporcionada. Proporcionada. Y ella entonces, como decíamos recién, se puede tomar la libertad de usar todo tipo de falda, le van a quedar bien. Sí. ¿Todo tipo de falda? Sí, claro. El cuerpo de reloj de arena... Le da para todo. Le da para todo. Pero si es un reloj de arena discreto, es decir, que no tienes tanta cintura, como dice Marcela, que siente que le falta un poco de cintura. ¿Qué tipo de falda... Ahí yo puedo sacar por el reloj de arena los cinturoncitos. Ah, ya. ¿Qué tipo de falda le conviene y cuál no? Mira, yo creo que ahí habría que pensar más en las piernas. Oh, mira. Porque estamos con... Ayúdanos, pues, Claudia. Esto es una adaptación perfecta. Ya, las piernas. Ya, las piernas. Que, claro, el cuerpo de arena, pero si las piernas son gorditas, ponte tú. Ya. Ya. No se le recomendaría una mini. Ok. Ya. O quizás sería súper bueno que usara medias y zapatos del mismo color para estilizar esas piernas. Ok. O las altas tubos también, ¿cierto? Porque las tubos te marcan la figura, pero no necesariamente se te puede ver el grosor del alquiler. Hay algo súper importante, sí, con los zapatos. El zapato, perdón, pero baje un poco. El zapato que tiene la tusa acá, como el tuyo, ese es re complicado para usarlo, porque te acorta. Sí, te acorta las piernas largas. Te acorta las piernas, de todas maneras, te acorta las piernas más gorditas. No puede ir con un zapato. Es por eso que elige el de punta, Marcela. Yo prefiero el zapato limpio acá. Ok. Sí, absolutamente, ella está linda de marzo. Mira qué lindo taco, qué linda punta. Yo prefiero el zapato así, pero... Sí, es dolero. Pero si tienes piernas más delgadas y todo, te puedes poner cualquiera. Eso bueno. ¿Están vivos tus dedos todavía en esas piernas? Claro. ¿Lo sientes, digo yo? Porque es dolero. O pasaron a mejor vida. No, están perfectos. Pero de verdad, el zapato que te corta la pierna hay que tener ojo. Absolutamente de acuerdo. De hecho, cuando yo me iba a poner estos zapatos en la mañana lo pensé dos veces. Pero dije, sí, sí, puedo, puedo permitírmelo. Te pasaste, Claudio. Este aplauso.